Hola, mi nombre es Bert. Soy un oftalmólogo de Huntsville, Alabama. He ido a viajes de misiones por muchos años a República Dominicana, México, Guatemala y otros países. Aprendí muchas palabras, pero no podía usar estos. Cuando vi el método de Timothy para aprender español, inmediatamente supo que no era como Rosetta Stone, Duolingo o alguna metoda había usada en el pasado. Empecé este curso a principios de junio y no tengo tres meses todavía. Puedo hablar que he aprendido y puedo utilizar muchas más palabras correctamente. La gramática es más fácil y el flujo de mi habla es mucho mejor. Cuando voy a misiones, la gente se da cuenta de una mejora. Seguiré estas clases y estudiaré y aprenderé más. Este curso ha estado una ayuda enorme para prepararme a hablar español. Gracias, Timothy y Tamara por su gran enseñanza.